Doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Señora Calvo, ¿puede afirmar que su Gobierno se está comportando de manera ejemplar durante la pandemia? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Arrimadas, yo entiendo que usted utilice la palabra ejemplar, que por otro lado es muy interpretable lo que puede resultar para usted ejemplar, para mí no y a la inversa. Lo que sí le diré es que este Gobierno ha puesto todo, absolutamente todo lo que podía y lo que tenía en términos económicos, en términos políticos y en términos jurídicos para pelear contra la situación de la pandemia y contra la crisis que estamos sufriendo. Sin duda de ningún tipo. Señora Arrimadas García. Pues entonces, ¿en manos de quién estamos? Si ustedes han hecho lo mejor que podían y tenemos los peores datos del mundo, ¿en manos de quién estamos? Somos el Gobierno, ustedes son el Gobierno y el país que peor ha gestionado la pandemia del mundo. Tenemos 50.000 muertos, el mayor porcentaje de sanitarios contagiados y no solo los peores en la primera ola, sino también en la segunda y no solo en los sanitarios, también en las peores previsiones económicas. ¿Y ustedes dicen que han hecho lo mejor que podían? Pues, mire, yo le veo respondiendo con altanería siempre a las preguntas en la sesión de control y yo me pregunto qué tiene que pasar en este país para que ustedes hagan un poquito de autocrítica, para que ustedes sientan un poco de remordimiento. Miren, nosotros, aunque ustedes no se lo merecían, hemos propuesto y negociado medidas durante toda esta pandemia y lo hemos hecho porque sabemos que los españoles sí se lo merecen y lo necesitan. Y estamos cada día luchando contra las trincheras y contra la crispación que ustedes mismos alimentan desde el Gobierno, porque sabemos que esto puede acabar destruyendo a nuestro país. Estamos teniendo más responsabilidad nosotros que ustedes en el Gobierno. Mire, durante estos meses, mientras morían decenas de miles de españoles, su Gobierno se ha dedicado a atacar al jefe del Estado, su Gobierno ha acercado presos etarras, su Gobierno ha prometido reformas del Código Pinal a la carta a sus socios golpistas condenados. ¿Ustedes están orgullosos? ¿Esto es lo mejor que ustedes podían hacer? Hay muchos más ejemplos, pero le diré uno más. Es la primera vez en democracia que tenemos a un vicepresidente que, si no fuera forado ahí con el privilegio en la mano, estaría imputado. Y su Gobierno le protege. El señor Sánchez decía que no podía dormir con Podemos en el Gobierno. Puede dormir ahora, señor Sánchez, con Podemos imputado en su Gobierno, pero el mayor atropello, sin duda, es lo de los jueces. Mire, solo hay una idea peor que el hecho de que ustedes se repartan a los jueces aquí en el Congreso por amplísima mayoría. Y es que se lo repartan solamente los del Gobierno con sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados por la justicia que atacan cada día a los jueces. Mire, y esto lo están haciendo en plena segunda. Hola, señora Carmen Calvo. Es una indignidad incluso para ustedes. Lo vamos a llevar a Europa si ustedes no rectifican, donde sabe que no se toleran estas prácticas. Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa. Así que rectifiquen, porque están dañando la imagen de España. Señora vicepresidenta, primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Rimada, lo de la altanería también es interpretable, a juicio de la pregunta tal cual la ha terminado de formular usted. Mire, 23 reales decretos para parar y atajar rápidamente la crisis social y económica que se nos venía desde el minuto uno. Tres millones y medio de trabajadores en ERTE. Ayuda sin precedentes a los autónomos. Endeudamiento del Gobierno de España para proteger al resto de las administraciones que tienen el estado de bienestar transferido. ¿Le parece a usted poco? Si hubiese usted terminado de formular su pregunta de otra manera, no le tendría yo que recordar que ustedes sostienen al Partido Popular en algunas de las situaciones inexplicables en las que se está transitando para parar esta pandemia. Se lo recuerdo, yo no se lo habría querido recordar, pero cogeré el final de su pregunta. El final. ¿Se ha modificado la Constitución esta mañana, antes de que yo viniera a esta Cámara? ¿Se ha modificado que sean las Cortes Generales quienes elaboran y votan las leyes y ésta sea la sede de la soberanía popular obligando a todos los poderes, al Ejecutivo, al Judicial y a todos los órganos del Estado? ¿Se ha modificado eso? Porque si eso no se ha modificado, rectifique usted lo que está diciendo sobre el Poder Judicial en este momento, porque entonces está faltando usted respeto a la Constitución y a quienes nos la hemos leído más de una vez. Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.